El primer paso para el despertar de la conciencia Es tener plena conciencia de que está dormida Esta es la hora de despertar hermanos La justicia avanza y la mentira habla el idioma de los vivos La libertad es un trofeo, pero inmerecido Nos engañan y nos controlan todo el tiempo amigos Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo Unos duermen con la ansiedad de tener las cosas que no tienen Y otros duermen con el pánico de perder las cosas que tienen Nos han enseñado a ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa Estamos muertos y creemos estar vivos Estamos constantemente confundiendo al enemigo Buscamos la respuesta en el lugar equivocado y seguimos perdidos Caminar es un peligro y respirar es una hazaña Solo Dios es quien salva, quien te da luz y cuida tus espaldas Quien te enseña que al enemigo se ama, pero también se aplasta Otra vez la necesidad de emancipación del hombre se evidencia Porque nuestro cuerpo siempre se llamará lucha Y nuestro nombre, resistencia Cuadrón patriota Es esto Escucha De todo lo que hemos perdido, lo que más extrañamos es la mente La inteligencia se aloja allí Y solo cuando ella nos asista Nacerá el hombre nuevo Hermanos Abrimos los ojos y de repente Se impregna en la retina de nuestros lentes El desprecio constante De la gente por la gente Inertes Inertes caminan nuestras almas con profunda calma Para intentar encontrar las cosas que le hacen falta El destino El destino hermanos Quien quebranta como un guerrero a la lanza Corta nuestro aliento y la respiración se cansa Así 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 es como espera el humilde de la justicia que no alcanza Mierda Porquería Engaño es la palabra exacta Vamos hermano levanta En esta larga lucha tu cuerpo se ha dormido Pero ya no aguanta La revertida que de nuestros pechos emana Palabra transformada en bala Esta vez presta la batalla Tiempos difíciles Resistencia es La paz de la conciencia Salvar las vidas sin medir las consecuencias Los pobres pagan Los ricos Los ricos siempre establecen sus diferencias Mala gente en este mundo estrecho Hay entropías Vicios Manías La cefalía es quien camina Y determina Y te convierte la verdad en mentira Y nace un pensamiento con idea negativa Que corrompe Contamina Tiene uno que apaga tu voz En forma de adetralina Apoplejía destructiva Gente, cuerpo, subconsciente a la deriva Vamos hermanos arriba Gritan voces clandestinas Resistencia en la salida Explotación y tiranía Evidente porquería No te pares en la lucha Que la fe no está perdida Hermanos, todos Puños fuertes para arriba Gritan voces clandestinas Resistencia en la salida Explotación y tiranía Evidente porquería No te pares en la lucha Que la fe no está perdida Hermanos, todos Puños fuertes para arriba Dictadura Fuera La censura Fuera Explotación Fuera Dominación Usurpación No hay razón Mi aplicación Boca en silencio Con tantas cosas dentro Es frustración Conspiración a favor del tiempo Y desaliento No Iniciativa Nuestro luz guía Como mesía Que asegura su vigía Los muertos esta vez cobrando vida Ya, ya no hay cartas amarillas Roja sangre Escrutando anatomías Negros, blancos Frente erguida Tres los pelos Especie unida Caminándose a la cima Fin de yugo Triunfo Arriba Reverdía Valentía Sinónimo de sabiduría Conocimiento necesario Para encontrar pistas perdidas Para decir estas cosas No hace falta música Elaborada Ni preparada Background sencillo Es exclusivo Las palabras son las balas Pues esta talla Es para que escucha Piense Y después ataca Mujeres Únanse a la fila Que la fe no está perdida Defiendan sus derechos Independencia Autoestima Libertad en sus pensamientos Sin temor Vamos es eso Oído abierto Mira Un puño arriba Hermanas Oirán voces clandestinas Que de nuevo gritarán Gritan voces clandestinas Resistencia en la salida Explotación y tiranía Evidente porquería No te pares en la lucha Que la fe no está perdida Hermanos Todos Puños fuertes para arriba Gritan voces clandestinas Resistencia en la salida Explotación y tiranía Evidente porquería No te pares en la lucha Que la fe no está perdida Hermanos Todos Puños fuertes para arriba Generaciones perdidas Frustradas Con trabas Niños Jóvenes Ancianas Hombres Mujeres Que aman No hay ventaja Nada es nada Energía Más gastada Miradas con las luces apagadas Oídos que no escuchan Bogas que no hablan Nuestros cuerpos Y nuestras armas también Entre recas invisibles Encerradas Nuestro metabolismo Ya no aguanta Estalla Los pedazos son Metrallas Que se encajan En las píceras Del enemigo que te acaba Sabe Sabe que es culpable Y se relaja Su éxito radica En tu silencio Así que traba De cien kilos De lírica Con rima Te traje Como llave Pa' tu entrada Si interpretas acción Es la palabra adecuada Ecuación despejada Grita Grita fuerte Libertad Y así sabrás Que lucha y resistencia En tu conciencia Y en la nuestra Es la paz Es la paz No dictadura En cualquier parte Donde haya explotación Resistencia es la salida Resistencia Es la salida Escuadrón patriota Vida positiva Resistencia 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 Gracias.